2 2 2 2 2 4 4 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 15 15 se parecen para que agarras ese de mercenarios y es el principal debe cabrón pendejo el pinche lo que dice no dijo sirena dijo mercenario y el mercenario no ya está grabado tu gandayet carajo ninguno de ustedes tiene vehículo ahi esta el vehículo que dice ahi dice que el yes es un gandaya que misión tengo activado no que retira la muerte esta este no debe vamos a cobrar o todavía no si we nadie se vaya a salir porque ahorita vamos a cobrar un chingo de misiones eh no se vayan a pendejar que te parece si nos ponemos en marcha conduce conduce y y y y y y y en el mapa y 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 Todos los duelos están grabados, sacaba mi escopeta y te partía la mandarina, inclusive que te desgastabas con tu bazooka y luego cambiaban, así te pateaba el trasero. Dije ya, para rápido, pateate el trasero y vámonos. Sí saben lo que son los stacks, ¿verdad? Los perros esos feos que atropellamos o que matamos. Ah, bueno. Pues ahora vamos a pelear contra uno que le llaman el Extaxilla. Extaxilla, güey, yo creo que sí. ¿Qué? ¿Nos tiramos allá? ¿Qué te pasa? Sí, güey. ¿Pero qué ya se tiró, güey? ¿Todos listos? ¿Qué? Ya saben, eh. Goka, hasta la fregada. Ustedes cóbranme los flancos y a mí déjamelo distraer. Ahí se los distraiga. ¡Órale! Está blindado por enfrente. Si ven que tiene la piel más dura por adelante, todo su frente está blindado, güey. Los stacks son vulnerables por la espalda o por la parte de los lados, porque por enfrente están blindados. No, 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 no. Volteate acá, güey. Acá, acá estoy. Acá estoy. Ven. ¡Éntrale, cabrón! ¡Éntrale! Aquí, sigue a Zeta. Sigue a Zeta, cabrón. Sigue a Zeta. Aquí. ¡Abre la boca! ¡Cuando a veras la boca estás más vulnerable! ¡Ay, güey! ¡Ven acá! ¡Ven acá, cabrón! ¡Vale, pues! ¡Dispárenle, cabrones! ¡No me voy a poner la cara a este cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí en vez! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo, cabrón! ¡Éntrale! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡No, no, no! ¡Sigue a Zeta! ¡Zeta! 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 ¡Aquí me entendieron que está blindado! Tiene partes blindadas, se pide super duras y ya bien las partes oscuras y blindadas, como todos los stacks. ¿Sí se han dado cuenta de eso, no? A mí que ni sabían. Nada más estaban disparándole por los hinchillos, güey. Está más grande. ¡Ay, güey! ¡A la cagué! ¡No, no, 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 no! ¡Acá! ¡Acá, güey! ¡Acá! 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 ¡Ací! ¡Aquí! ¡Ay, tu oponente! ¡Ay, güey! ¡Ven acá! ¡Sí, ya ven acá! Bueno, es el Jeth. ¡Voltóle un poco más! ¡Sí, pero es que es muy poderoso, güey! ¡Está blindado! ¿Entiende que si le disparan por enfrente no le van a hacer nada? ¿No ven cómo está como abrazado? ¡Dispárenle por las nalgas o por las costillas! ¡Las patas, güey! ¡Las patas! ¡Las patas, güey! ¡Donde no está tan blindado el güey! ¡Ahí, güey! ¡No me diste la cantidad de la cara de hacer las patas de entrega! ¡Mira, güey! Yo estoy sacrificando toda mi munición para distraerlo y ustedes en vez de darle por las costillas o... ...las pompas... ¡Acá, güey! ¡Acá! 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 ¡Qué vamos! y como dice el DB, dispara en las patas le faltó un chingo we voy a dejar a moribundo y lo voy a terminar matando y lo vas a decir yo lo mato